Fantasía, Ciencia Ficción y Géneros Punk La fantasía y ciencia ficción en la literatura es un campo tan extenso que es imposible no separarla dentro de distintos géneros. De manera superficial podemos hablar de alta fantasía, baja fantasía, fantasía oscura, ciencia ficción fantástica, fantasía sabor menta y algunas otras divisiones. Sin embargo, cuando se habla de ciencia ficción una de las formas más usadas en la actualidad para catalogar a estos grupos de historias es los llamados géneros punk. La división de géneros punk tiene sus raíces en la subcultura punk, nacida en Inglaterra en los años 70, con una negativa hacia la estructura de poder y el orden establecido. Dentro de sus principales producciones se encontraba su música y resalta su intención de que sus productos sean auténticos, realistas y crudos, completamente en contra del orden social establecido de la época. Teniendo en claro este concepto, los géneros punk nacen como un contraste al comportamiento correcto, los buenos valores, el positivismo y la censura presente en las obras clásicas. Así, podemos tener historias enmarcadas en géneros como el cyberpunk, actrizadas por ser historias de ciencia ficción con alta tecnología, pero contadas desde un filtro de sociedad en decadencia, o el splatterpunk, siendo historias de terror que se saltan todas las posibles sutilezas de la atmósfera tétrica y directamente te entregan los momentos de desmembramientos completamente gráficos. Si bien este es el origen del sufijo punk dentro de estos géneros, la verdad es que actualmente se trata mayormente de influencias estéticas, más que de a un desafío social, lo que no quiere decir que se salte por completo su original golpe a los estándares sociales establecidos, los cuales suelen estar muy presentes en estas historias. A continuación, te describiremos algunos de estos subgéneros comúnmente usados en historias de ciencia ficción y fantasía, aparte del ya conocido cyberpunk. Steampunk Se trata de un género retrofuturista, caracterizado por ser tecnología a base de máquinas de vapor lo que prima en estas sociedades, aunque con artilugios mucho más avanzados que los alcanzados en la segunda mitad del siglo XIX, con el auge de la revolución industrial. No solamente es importante el avance en cuanto a maquinarias, sino asimismo la moda típica de dichos años también se refleja en estas historias, de aspecto anticuado y elegante. Esta obra tiene muchas inspiraciones en los trabajos de autores como Julio Verne y H.G. Wells, pudiéndose destacar trabajos modernos como la serie Arkane, películas como Náusica y el increíble Castillo Vagabundo, o incluso juegos como la saga del profesor Leighton. Dieselpunk Caracterizado por ser los transportes y tecnologías a base de gasolina y combustibles fósiles los principales motores de avance social, pero sin quedarse atorados en las tecnologías específicas del auge de dicha forma de energía. En este género se tiene una tendencia a contar historias dentro de las épocas de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, siendo mayormente ubicadas en los Estados Unidos e Inglaterra, con narraciones mayormente bélicas en las que podemos encontrar como villanos ficticios, científicos nazis y militares fascistas. En este subgénero podemos encontrar películas como la Primera de Capitán América, Capitán Iskai y El Mundo del Mañana, series de juegos como Wolfenstein o animaciones como La Rellenda de Korra. Atom Punk Este género comprende historias ambientadas en una época predigital en la que las esperanzas de la base tecnológica se encuentran en la energía nuclear, con la estética típica de los años 50 y 60 en Estados Unidos, durante los periodos más fuertes de la era fría y el temor atómico. Son típicas las historias sobre espionaje, la música jazz y los inicios de la cultura hippie y beatnik, incluso podemos apreciar algunas historias sobre aliens y las prevalentes familias nucleares perfectas norteamericanas, muchas veces como una burla a este tópico. Suele tratarse de mundos retrofuturistas, en los que la industria tanto doméstica como armamentaria alcanzarán hitos a nivel de la antigravedad, los viajes espaciales y la desintegración atómica. Algo particularmente llamativo de este género es que, debido al optimismo en que se veían estas nuevas energías en el siglo pasado, podemos encontrar muchas historias del tipo utópico, muy distantes a las sociedades arruinadas que se visualizan hoy en día. Por lo que se puede percibir como progresivamente la humanidad perdió la fe en estos mundos perfectos. De aquí podemos mencionar historias como la saga de juegos Fado, al menos su mundo antes del desastre nuclear, pelis como Los Increíbles o El Gigante de Hierro, caricaturas como Los Supersónicos, del lado de las utopías, y un poco de la primera peli de Volver al Futuro. Biopunk Entrando en un subgénero bastante flexible en lo que respecta a ubicación temporal y estética, el biopunk tiene como prioridad sociedades en las que el avance de tecnologías de ingeniería genética, recombinación de ADN y transhumanismo se encuentran tan avanzadas que las mutaciones se encuentran a la orden del día. Aunque, por supuesto, no al servicio y no al alcance de todas las clases sociales. Es usual que en estas historias se intente advertir de los peligros que conllevan los avances genéticos y el mejoramiento, pues se suele tocar el tema de los humanos jugando a ser Dios y la experimentación con seres vivos, las consecuencias de las sociedades partidas según cuestiones de nacimiento y la segregación, así como la caída de megacorporaciones o gobiernos totalitarios maníacos que intentaron usar la ingeniería genética como forma de control. Aquí, por citar algunos ejemplos, tenemos la saga de juegos Resident Evil o Parasite Eve, la novela Niños del Hombre, la serie Altered Carbon o películas como Blade Runner o Spleez. Se trata de un género muy similar al steampunk en cuanto a nivel y capacidad tecnológica, pero la mayor diferencia es su mayor enfoque a las culturas y ambientaciones asiáticas. Así, tenemos barcos movidos por velas, ciudades con bazares completos de comerciantes, págodas a las orillas de los ríos, samorais con prótesis súper complejas, emperadores inmortales y una constante religiosa de dioses antiguos y veneración a los espíritus de la naturaleza. Obras orientales como la princesa Mononoke, videojuegos como Sekiro u obras occidentales como la leyenda de Ang o el libro La gracia de los reyes de Ken Liu son buenos ejemplos de esta corriente. Y estos serían unos cuantos géneros estéticos en los que puede ubicarse una historia de fantasía y ciencia ficción. ¿Te gustaría seguir conociendo sobre estos subgéneros hombre? Es una lista larga con mucha tela para cortar. Hazlo saber en la caja de comentarios. Te habla Doce Toro, nos vemos.